Bueno, vámonos con Mauricio Islas, que está confirmando que está vetado en Televisa. Dice que... No, no nos habíamos dado cuenta. No, pero que lo han llamado y no lo han podido desvetar. Ah, sí le hablan. Sí, que le ha hablado Carla Estrada. Dice, me han hablado Carla Estrada, Juan Osorio. Productores me han llamado y no se ha concretado por alguna otra razón que yo respeto. Ahora vamos y venimos. Yo me fui cuando era con demandas, pleitos y sombrerazos, ¿no? Pues sí, como Margarita Galalia, como muchos se fueron realmente siendo muy repudiados por Televisa. O sea, cuando se fueron... Margarita fue repudiada. Claro, en Televisa. Por eso yo creo que no la llaman, ¿eh? Acuérdate que para... Pero ya son otras personas, otras... Pues, algo sucede. Se fueron en los tiempos de Tigre, ¿no? O ya estaba. No, cuando... Cas... No, es cuando acababa de morir. Sí, pues muchos se fueron porque se les quitó la protección que tenían con él, ¿no? Ajá. Sentieron que ahí las cosas iban a cambiar. Los Jones y los Bach y todo eso. Exactamente. Entonces, en el caso de Mauricio Islas, él se fue por el billete. O sea, cuando él triunfa en el manantial y triunfa en amor real, Telemundo se fija en él. Porque Telemundo no tenía estrellas. En ese momento estamos hablando del 2003, 2004. Entonces dicen, ah, pues me voy a llevar a Mauricio, que es el galán de moda de Televisa, ¿no? El que tiene el rating de Univision. Y se lo llevan y pues hubo una demanda y fue un pleito largo y fue un problema. Fue una mala decisión porque no volvió a tener telenovelas como las que tenían Televisa, ¿no? Sí, porque luego lo llamó Azteca, ¿no? Ajá. Pero los clásicos... Pero el amor real y luego, ¿qué otra? Manantial, el primer amor a Mil Porona. No. Este, hasta preciosa, fíjate, yo creo que está superior a todas las que hizo en otras... Porque, por ejemplo, en Azteca hizo unas de las que nadie se acuerda. Yo no me acuerdo de ninguna. Me acuerdo de la que hizo con Edith González. Ah, Cielo Rojo. Rojo, pero tampoco es un clásico. Ajá. Hizo la de Destino, ¿no? Con Margarita Gralia, que nadie se acuerda. ¿Cuál otra hizo? En Telemundo ni se diga. Ah, en Telemundo también. La que hizo con Spanik. Mala decisión. Mala, ¿no? Aparte, bueno, ahí, bueno, eso no lo veía venir, pero la demanda y toda la tomada y todo lo otro. Siento que sí, son de esas decisiones que te cambian la vida para siempre y en ese sentido... Se fue por la lana. Sí, por el dinero. Ya estaba el antecedente de que se iban a Televisión Azteca y muchos de ellos les cambiaba la vida, como a Ana Colchero, a Margarita Gralia, a Sebastián, a este... a Sergio Basáñez. Ajá. Y pues a lo mejor pensó que él también le... Seguramente, ¿no? Si no, no se hubiera ido. Pues mira, ahorita está grabando en Azteca una serie que se llama La Doctora Lucía, que va a ir a las siete y media de la noche, creo que se estrena en octubre, ¿ok? Eso es lo que está haciendo. A lo mejor ahí se va a poner en la mira. A ver, yo me pregunto, honestamente, ¿cuál de los productores de Televisa, si no fue Carla Estrada, si no fue Juan Osorio, ¿quién puede tener el poder de desvetarlo? ¿Quién será un favorito favorito? Nicandro Díaz, ¿puede ser? Porque Nicandro lleva muy buena relación con Jorge Eduardo Murguía, el mero mero. Este... Yo pienso que Jorge Eduardo Murguía a lo mejor le puede hacer caso a Nicandro, porque ya hubo dos productores que lo intentaron desvetar y no lo lograron. O sea, tan grande es el veto o si el veto viene desde más arriba, desde más arriba, ¿no? Pero es que, aparte, Mauricio Islas demandó a Televisa, ¿no? Sí. Ah, pues de ahí viene. Ahora, pero, pero, por ejemplo, Soberón también habló pesos de Televisa durante años y ahorita acaba de regresar. Pero no los demandó. No, no los demandó. Muchos han hablado mal de Televisa y han regresado. Pero, ¿demandó él o demandó Televisa? Es que esa es la duda que tengo. O sea, Televisa demandó porque se había ido con contrato. Hubo una demanda. Porque él es el que se fue. Entonces, no me suena lógico que él demande. Que él demandara, claro. Ajá. Él se fue. O sea, de Tomo, si Televisa lo demandó, están enojadísimos con él. Es lo que te digo. Yo siento que él está en esa mínima lista, porque ya es muy chiquita, ¿eh? De los que ya no van a volver. Humberto Zurita. Tampoco. Yo siento que también un Zurita, no. Me hace que tampoco puede regresar. Porque, a ver, Fernando Colunga se fue ahorita a Telemundo y Televisa le dijo, yo te espero, yo te espero, pero yo te quiero en el maleficio. Ah, pero acá estoy, yo te espero. Un año y medio, yo te espero. O sea, ¿cómo se ve la diferencia de cómo los tratan? Que lo demandó Televisa, dice Yesenia. Por eso te digo, se me hace que entonces ahí, pues, si ellos, si Televisa los demandó, porque se fue con contrato. O sea, parece que tenía contrato. Pero, ahora, sigue muy guapo, ¿eh? Y es muy buen actor. Mira, Rita Bochetti también. Cielo Rojo la hizo con Edith, una gran novela. Hola, mi Rita, ¿dónde estás? Hola, preciosa. Saludos. Hacía mucho que no te veíamos por aquí.